Talentas del canal, me encuentro aquí en la vía de Bogotá, Vicente, con el viceministro. Viceministro, ¿cómo ve los daños de este derrumbe? No, pues la situación naturalmente es muy compleja, ustedes la pueden ver, todo el material que se ha removido ha sido un esfuerzo enorme, acá cayeron más de 6 mil metros cúbicos de material. Ver la situación asusta, tenemos que adoptar medidas urgentes, no solamente es remover ese material, sino que tenemos que proteger la ladera, tenemos que proteger la montaña para que eso no se vuelva a presentar. ¿Qué soluciones hay previstas para esto? Lo primero que tenemos que hacer es habilitar la vía, y en eso estamos trabajando ya, porque naturalmente eso es una preocupación, el cierre de la vía está generando un perjuicio a la región muy grande y pues tenemos que naturalmente afrontarlo. Hecho esto, lo que tenemos pensado hacer son unas obras de protección a la montaña para que esto no vuelva a presentarse, y en eso tenemos que empezar a trabajar, tenemos que conseguir los recursos, son recursos cuantiosos, pero tenemos que trabajar en esto. Ministro, por debajo de esta montaña pasa un túnel. Y por arriba hay un galpón. Ministro, se habla que el túnel está corrido un metro, se corrió un metro. No tengo esa información, ¿usted de dónde la sacó? Yo les puedo mostrar aquí un video donde demuestran que dentro del túnel hay fuentes de agua. Donde nace agua, y le están echando la culpa a los galpones. Los galpones llevan muchos años acá. ¿Cuántos son muchos años? Yo estoy trabajando en esta zona desde el 92, cuando la guerrilla se tomaba de esta zona, y siempre subíamos a esa cordillera, y siempre han estado todos los galpones allí. Porque a nosotros nos está preocupando el manejo de aguas que se está dando acá arriba. El reporte que me dan de la existencia de galpones es mucho menor al que usted está referenciando, pero más allá de eso, sí nos preocupa, esto no es de ahorita, llevamos dos años pidiendo informes. La Superintendencia de Transporte ya ha requerido el tema, la Procuraduría ya está en el tema, la Contraloría ya está en el tema, porque nos preocupa el manejo de aguas que para nosotros no es claro. Yo no puedo decir que esto se debe a ello, pero tampoco lo puedo descartar, pero se da una relación de causalidad que nosotros tenemos que establecer de una manera muy clara y muy juiciosa. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque esto no es de la nada. Nos preocupa el manejo de aguas que se esté teniendo arriba, de hecho, la concesión tuvo que instalar una tubería arriba, y esta es una preocupación grande que tenemos. Le pedimos a la Alcaldía de Guayabetal que nos indique de qué manera se entregó la licencia, lo mismo que a las corporaciones autónomas. Sí, la situación del túnel es preocupante, sin duda, y tenemos que resolverla. Pero más allá de eso, tenemos que establecer realmente qué es lo que está pasando, porque esto no puede seguir ocurriendo, y tenemos que ser muy serios. Entonces, por eso es el informe. ¿Cuándo se prevé que se pueda dar vía? Hoy. Muchas gracias, ministro. Ok. Bueno, los talentos del canal, este es un informe para Chamorro Televisión. Gracias.